Es y lloro Ay, qué noche Ay, miré tu foto en la nevera De ayer el viaje que hicimos en noviembre Son que hoy voy a descubrir maneras Para quererme Hoy, cómo encantarte Te imaginaba Confieso que me haces tanta flor Para decirme tú estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra y rompe en cada esquina de mi ser ¿Y cómo no? Si eras tú ¿Y cómo no? La noche buena se vuelve más fría Y en la fin se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día de mil canciones Hoy, cómo encantarte Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme tú estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Y lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra y rompe en cada esquina de mi ser ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Y miro al cielo y no me basa Y tus fotos que me engañan Y me hace creer que ya va a ser la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme tú estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Y lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra y rompe en cada esquina de mi ser ¿Y cómo no? Si eras tú ¿Y cómo no?